... Continuamos con Legislativas, estamos en vivo por Canal 12. Y para continuidad de tema, ¿no? Y más para conocer todo lo que hay en materia de legislación ambiental, que mucho se ha hecho ya en la provincia de Misiones. Vamos a saludar al profesor Pablo Otero, de la Universidad de la Cuenca de Plata. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por concurrir y participar con nosotros esta noche. Bueno, justamente este G20 realizado acá en Puerto Iguazú nos pone nuevamente el eje y la mirada puesta en lo que es en materia ambiental. ¿Cómo está Misiones en cuanto a la legislación sobre este tema? Bueno, Misiones tiene un andamiaje legislativo justamente de vanguardia y mucho tiene que ver con que la convocatoria de este grupo de trabajo, el G20, se haya dado en la provincia, justamente por cómo se viene trabajando en políticas públicas de prevención de cambio climático en materia medioambiental, ya sea desde lo que es la materia forestal, con el ordenamiento territorial, con la protección de los bosques nativos, con el cumplimiento de las leyes complementarias de aquellas leyes nacionales de presupuestos mínimos, de protección ambiental, y todo lo que se viene haciendo en conservación de bosques nativos y en la gestión sustentable de bosques implantados. La verdad que la provincia de Misiones, por lejos, tiene una estructura, un andamiaje legislativo mucho más importante que otras provincias. De hecho, bien lo decía el gobernador, en la apertura de ese workshop del G20 en Iguazú, Misiones tiene más de un tercio de lo que es el territorio de la provincia de Selva Virgen, por lo tanto se necesita legislación justamente para proteger y para que sea sustentable en el tiempo y para las generaciones futuras también. Y que esta herramienta, ¿no es cierto?, a nivel legislativo, sirva tanto para las políticas públicas y también para el sector empresarial que está involucrado en la producción. Justamente cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de la parte económica y bien lo decía el empresario que habló antes, justamente para trabajar en sustentabilidad ambiental tiene que haber esa sustentabilidad económica, de hecho el G20, todas estas políticas y estas buenas prácticas que se generan en los grupos de trabajo son aplicadas después a políticas económicas y políticas de producción ya en la cumbre de líderes. ¿Somos conscientes en el territorio en el que estamos inmersos, los insertos a nivel de lo que contamos con esta herramienta legislativa y todo lo que tenemos de selva? Yo creo que sí y mérito del gobierno a la provincia que viene trabajando mucho en la temática, con legislación, con políticas públicas, con la aplicación y el control también sobre la legislación que tenemos en la provincia en cuanto a flora, fauna, bosques nativos, bosques implantados y demás. Yo creo que la población de Misiones es militante en la defensa de los recursos naturales que tenemos. Claro, de hecho acá también existe el compromiso con el medio ambiente por parte de los más chicos. Exactamente, es una de las pocas provincias que a través de una fundación se hace la promesa de defensa del medio ambiente en los colegios. Y cada vez más también el sector productivo, ¿no es cierto? Los pequeños productores son conscientes de esto. Por ejemplo, en el cambio, esto que se está dando a nivel de transformación de la ley de dentro de energía y de tener bosques implantados y no utilizar la leña del bosque nativo, ¿no? Exactamente, y la utilización de todo lo que es el producto del bosque implantado, inclusive para la generación de energía a través de biomasa y demás. Y lo que tiene que ver con el atropellamiento de animales, ¿cuál es el desafío? ¿Hacer cumplir la legislación vigente o nos falta algo más específico para justamente quien comete ese acto y termina matando en ruta, en un área protegida, a un animal silvestre? A ver, esto conlleva un cambio cultural. Una de las herramientas que establece la Constitución ya en la Reforma del 94, en lo que es materia medioambiental, es el derecho a la información. Hay que seguir trabajando mucho en información, el Ministerio del Medio Ambiente lo hace, Vialidad también trabaja mucho en el tema. Y bueno, a través de la información y de socializar cuál es la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural, vivo que tenemos, vamos a ir generando ese cambio en la sociedad de respeto de las normas y demás. En los misioneros yo creo que avanzamos muchísimo y hay que trabajar también con quienes nos visitan en cuanto a lo que es el respeto de las velocidades máximas en las rutas de las provincias. Y hoy día cada vez es más una necesidad, ¿no? Que desde los propios municipios e instituciones se pueda trabajar en esto de un cambio cultural, ¿no es cierto? Y de conocer, digamos, todo lo que tengan en cuestión de derecho ambiental, ¿no es cierto? Principalmente las nuevas generaciones. Exactamente, por eso hay que trabajar mucho en lo que es la información, con distintos medios, con distintas llegadas a las distintas generaciones, a los distintos grupos. Y bueno, seguir trabajando articuladamente, municipio, provincia, como se viene haciendo inclusive en lo que es la prevención de eventos climáticos severos y demás, pero bueno, Misiones marca, es punta de lanza en lo que es la prevención y el cuidado medioambiente. Y la cuestión educativa también, ¿no es cierto? Que influye con carreras que sean afines, como el caso de la agroecología, y bueno, tener la posibilidad de trabajar y estar en distintas instituciones, ¿no es cierto? Los chicos que egresan de ese tipo de carreras. Así es. Bueno, muchísimas gracias Pablo Otero por hacer eso. No, por favor, gracias a ustedes. Muy buenas noches, será hasta la próxima. ¿Nosotros vamos a compartir la última pausa? Dale, en el próximo bloque vamos a estar hablando de la donación de sangre.